La primera pata de esta gira europea de Vázquez demuestra que evidentemente han hecho sus deberes a la hora de estudiar los mercados. Alemania es el motor industrial, es el motor económico, pero además es la fuerza política hoy más importante que tenemos en la Unión Europea. Noem Balde tiene 80 millones de habitantes, como tú decías, con sus propias tensiones internas. También hay una cuestión con los inmigrantes, con los refugiados, pero yo creo que Angela Merkel, mucho más responsable que la candidata francesa a las elecciones, Marine Le Pen, no está utilizando esa baza de la misma manera, bueno o fuera, ¿verdad? También tiene tras de sí muchos años de experiencia política, que sin duda los tiene también como candidata Marine Le Pen, pero me parece que ella misma es consciente de la fuerza que tiene en cuanto al rol de liderazgo Alemania en la Unión Europea. Pero yo decía que hay distintas facetas del viaje. Evidentemente también está el interés de los 59, 60 empresarios que acompañan al presidente Vázquez y que muchos de ellos están dentro de los rubros típicos de lo que viene siendo la canasta de exportación de Uruguay a Alemania, ¿verdad? La soja, por ejemplo, la carne bovina congelada, fresca, todo eso no lo podemos olvidar. Pero creo que hay muchas otras lecciones a compartir, por ejemplo, el interés que tiene Angela Merkel de avanzar en las negociaciones con el Mercosur, el propio Uruguay que ha venido también sistemáticamente luchando contra lo que fue el bloqueo argentino en su momento con las distintas administraciones Kirchner, pero ahora con un Macri que quiere aparentemente darle un vuelco a esa negociación. Temer también que está dispuesto a relanzar ese diálogo con la Unión Europea, que viene muy lento, ¿verdad? Hace ya más de dos décadas que vienen intentando lanzar esa negociación y que siempre encuentra algún último escollo que la bloquea. Pero también hay otras patas en esta gira. Está la reunión importantísima con Vladimir Putin de Rusia, el presidente ruso, y sabemos que en mayo próximo Uruguay va a ocupar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el rol de presidencia, con lo cual ahí van a tener que trabajar asuntos que escapan a lo que es lo cotidiano de lo comercial o de la relación bilateral incluso entre Rusia y Uruguay. Por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con los conflictos que están asolando hoy Oriente Medio. El capítulo sin cerrar de la guerra civil en Siria, no porque la famosa y muy inventada batalla de Alepo haya terminado a favor de las autoridades, significa que la guerra en Siria no continúe, ¿verdad? El drama de los refugiados también que surgen de este tipo de guerras, no solo la de Siria, sino también de otro tipo de conflictos bélicos que hay en África, por ejemplo. Con lo cual, el Consejo de Seguridad es hoy un aspecto importante de la política exterior uruguaya, que también recibe sus presiones, por ejemplo, seguramente de Rusia, como otros países que seguramente quieran el voto a favor para sus posiciones de Uruguay, ¿verdad? Con lo cual, eso es importante. Es evidente que la propia Alemania le ha dado importancia a la presencia de la comitiva uruguaya encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, no solo por la cantidad de reuniones del más altísimo nivel que ha tenido, sino pensemos que antes que llegara el presidente Vázquez ya Merkel estaba hablando de Uruguay, ¿verdad? Exactamente, nada menos que en su discurso semanal. Pero también está lo otro, hay todo un trabajo, como vos decís, se han estudiado los mercados y después va a faltar, y eso seguramente le vamos a hacer el seguimiento desde acá, que luego los empresarios también vayan concretando negocios, ¿no? Eso es un aspecto. Y bueno, ojalá que se pueda concretar que inversores alemanes se interesen en venir a invertir a nuestro país, ¿no? Claramente, lo primero que hay que hacer es posicionar a Uruguay. Entre otras cosas, ¿por qué hay inversiones alemanas importantes en Uruguay? Sí, hay inversiones y hay, a ver, está entre los diez primeros socios comerciales del Uruguay. Evidentemente, creo que el flujo comercial nunca va a alcanzar el nivel que tiene hoy, por ejemplo, con China, que es un socio capital, ya lo sabemos, no solo para Uruguay, sino también para Argentina o para Brasil aquí en la región. Pero a ver, lo que es importante comprender es que un presidente puede tocar puertas, puede facilitar, puede tender puentes, pero después el trabajo lo tiene que hacer el empresario, no solo allí cuando está de gira, sino también al regreso con esos contactos que haya podido olfatear, bueno, poner a su equipo de comercio exterior o a su área de marketing a trabajar en serio, ¿verdad? Muchas veces se tiene la falsa idea de que acompañando al presidente ya tenemos el negocio garantizado, y eso no es así. La tarea del presidente termina cuando se sale de Alemania y ahí es donde comienza en serio el trabajo no solo de los ministros que lo acompañan, transporte, obras públicas o, por ejemplo, también de ganadería, agricultura y pesca, etcétera, sino también después los empresarios, las cámaras empresariales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Uruguay lo viene trabajando sistemáticamente, quizás no con la celeridad que muchos quisieran, pero establecer una relación comercial de confianza lleva tiempo. Después está Finlandia, otro país estratégico para nuestro país, y además en esta situación de estar a la puerta de una importantísima inversión como la de UPM, así considerada por el gobierno. También seguramente se hable mucho de educación, el sistema finlandés es conocido mundialmente como uno de los más exitosos, uno de los más eficientes a nivel mundial. Yo no diría mejor, porque la palabra mejor muchas veces me inquieta, ¿no? ¿Qué significa ser mejor? Yo digo por lo menos de los más eficientes, pero también está todo ese concepto de economía circular que yo creo que más pronto que tarde tiene que ir instalándose en nuestra cultura. Ya empezamos a reciclar residuos, pero también habría que reciclar otras cuestiones, ¿no? Como decía antes, desde celulares, tecnologías obsoletas para nosotros, pero que no lo tienen que ser para otros mercados, por ejemplo, en África, pero también aquí en América Latina seguramente podamos dejar de importar, exportar algunas cuestiones y empezar a tener ese concepto de reciclar aquello que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la ropa, ¿verdad? La vestimenta. Yo creo que es importante aprender de aquellos mercados que ya lo están implementando. Y luego yo decía que hay otras cuestiones que son del interés propio del doctor Vázquez, como me parece que es todo lo que son sus conversaciones con aquellos diputados, por ejemplo, en Alemania, que lideran, por ejemplo, movimientos anti-tabaco, que eso le interesa a él especialmente. Especialmente, sí, sí. Pero también en Rusia va a dar una presentación sobre cómo seguir combatiendo enfermedades oncológicas. O sea, él siempre intenta combinar la faceta política, evidentemente, y aquello que es su expertise y por lo que se lo conoce. Y me parece que también es importante destacar eso, ¿no? Porque es otra manera de presentar al país, no solo con la imagen que tiene de buenos futbolistas o, por ejemplo... Sí, genera prestigio. Exactamente, genera prestigio y lo sustenta, lo avala con su saber hacer y con su continuo interés. Y es una persona muy detallista, ¿no? Como todo médico también acostumbrado a desmenuzar los detalles. Y a mí me parece muy observador. Y me parece que eso es importante destacar. Ahora, insisto, la gira es importante, pero el trabajo real en el plano comercial, que es lo que luego se suele medir como la clave de lo que fue un éxito en la gira o no, tiene que ser un trabajo de los empresarios. También hay que señalar que junto con el presidente, que decíamos que van empresarios, también está el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, lo hemos visto por la pantalla de Televisión Nacional. También es una señal para el empresariado extranjero de conocer que empresarios y sindicalistas en el Uruguay conviven bastante bien y negocian, como es lógico, con las tensiones que corresponden, ¿verdad? Y también está el conjunto de ministros que están teniendo sendas, reuniones. Nosotros tenemos idea, una vez que vuelvan, a partir del 20 de febrero, bueno, invitarlos a esta mesa de trabajo porque, bueno, la ministra cose con las energías renovables, Alemania ha hecho punta en este tema. Ni que hablar el ministro de Transporte, Uruguay está buscando inversiones en infraestructura y se abren algunas posibilidades muy interesantes, el canciller de la República, el ministro de Economía, que fue el responsable de hacer como la presentación económica del país. Así que, bueno, hay como mucha información, mucha de ellas la estamos compartiendo, ¿verdad?, a través de Televisión Nacional y hay mucha expectativa. Yo lo que quiero dejar claro, me parece que esto nunca está de más reiterado, hay personas que ven este tipo de viajes como un gasto para el país y hay que verlo como una inversión. O sea, un país se tiene que dar a conocer, por más grande, más chico que sea, tiene que posicionarse. Brasil mismo muchas veces ha tenido que salir a la cancha, es decir, a otros mercados, a decir, no somos solo fútbol y samba, ¿verdad? No somos solo carnaval de río. Entonces, bueno, fíjate si Brasil, con el tamaño que tiene, tiene que remar en contra también de lo que es la mala imagen que da la corrupción, la salida, por ejemplo, de Rousseff y demás del gobierno. Bueno, un país chico, como es el Uruguay, también tiene que salir a defender sus espacios, sobre todo porque convive con gigantes en la región que, además, compiten con una canasta exportadora muy similar a la de Uruguay, ¿verdad? Con lo cual yo creo que hay que verlo como una inversión porque lo es y, bueno, y eso siempre puede redundar en más de un aspecto positivo.